Buenas noches a todos y todas. Llegó hora de un nuevo vídeo de mis teóricos conceptuales. Bueno, esto lo vengo pensando hace bastante, observando lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Latinoamérica, con respecto a esta tendencia, a esta polarización entre lo que es el neoliberalismo, el hipercapitalismo, la privatización, el querer hacer crecer el sector corporativo, etcétera, etcétera, y lo que es el llamado izquierda, o socialismo, partidos trabajadores, etcétera. Y básicamente cuando me puse a pensar un poco y veo otras situaciones similares en la historia, en mi poco conocimiento, en mi poco estudio y lectura que tengo, sí he llegado a conocer las definiciones básicas de la suficiente cantidad de peleas políticas en Inglaterra, Partido Trabajador contra los Tories, y veo que se repite esta pelea, o sea que parece que fuera bastante obvio si estás prestando atención. Parece que se trata básicamente de una pelea entre querer que un gobierno sirva, o sea asista a la humanidad, a sus valores, a la parte digamos moral de la vida y de la sociedad y la otra parte el lado opuesto está como pensando en los mecanismos, el dinero, el funcionamiento de la máquina parece bastante sencillo y cuando lo miras de esta manera no es difícil darte cuenta que pareciera que sí que es toda una una gran colectividad en muchos países de gente que están mezclados en el gobierno o sea lo ves en la Argentina donde todos los pensamientos políticos de un lado piensan en que hay que unirse a los sistemas financieros internacionales que el mecanismo que funciona que los impuestos todo hablan de las de las maniobras mecánicas para que funcione el aparato gubernamental hoy basado básicamente en la economía y quién sabe si no es esa mentalidad que ha llevado a que la gobernación yo pienso que el origen de la gobernación en realidad primero piensa pensaba mucho más anteriormente al crecimiento de la economía en los últimos 200 años digamos pensaba mucho más en los valores humanos o sea pensaba mucho más en bueno para que haya paz para que podamos distribuir las cosas para que todos tengan y estén felices en su casa y para que los chicos pasen al colegio accedan a la educación y esto es lo que propulsaba las decisiones de hacer en los gobiernos y mano a mano que la gobernación dependía más de poder y los mecanismos las instituciones y toda la parte de ingeniería digamos en el funcionamiento el gobierno parece que más se fue acercando se fue concentrando alrededor de la de lo que facilita o sea el poder del dinero y se han creado como dos áreas este en Europa me parece a mí que no pasa tanto esto creo que la mentalidad existe sí por supuesto gente que piensa más a la economía hay gente que está protestando porque no estamos asistiendo a las necesidades y a los valores de la población pero no parece haber una separación encabezada por los títulos de los partidos políticos ahora prácticamente el partido político encabeza una parte de esta un o sea encabeza una parte de la psique de estas ¿cómo digo? una parte una encabeza la parte de la psique que se refiere a esto claro quizás me estoy poniendo ya a hablar de donde yo creo que proviene o como se ha creado porque eso es lo importante es obvio que hay una hay como un error casi ridículamente omitido y no visto o sea del momento que nos damos cuenta la mayoría están pensando al mecanismo y los otros están pensando a lo que falta en la sociedad para satisfacer la vida orgánica del ser humano es claro que lo que hay que hacer es reconciliar porque en realidad el mecanismo o sea la ingeniería del funcionamiento de economía y sistemas de gobernación etc se supone que tienen que servir al aspecto orgánico de la humanidad entonces no tendrían que estar separados en otras palabras yo creo que al darnos cuenta de esto enseguida los países del continente americano se darían cuenta que están están como como se dice están como corriendo atrás de su propia cola o sea no sé como los perros que se tratan de masticar la cola o no sé como mejor decirlo que están como si fueran dos personas atadas a sus espaldas una llamando a la otra pero no se ven o sea donde está donde está el otro el que está atado detrás tuyo mirando para el otro lado está llamando te está llamando a vos y los dos no se pueden ver porque están atados espalda a espalda y se están llamando y se están enloqueciendo porque no se dan cuenta que ya estaban juntos que están juntos y que no no debía no debía existir esta separación o sea esto es lo que yo veo bastante es bastante claro lo estamos viendo en Colombia y cuando lo ves de esta manera te das cuenta que esta separación proviene también de la naturaleza humana o sea perdón dije Colombia me refería a Bolivia que vos ves que Evo Morales claramente ha hecho algo grande o sea ha mejorado ha elevado Bolivia y todos lo apreciaban hasta la semana pasada prácticamente y de repente ahora no se están porque algo no funciona ya lo quieren sacar bueno este que poca tolerancia que poca compasión o sea no es fácil ingeniar el ser humano no no encuentra dificultad en gobernar sus naciones porque el ser humano no puede concentrar las cosas en pocos para las multitudes pero bueno voy a entrar de gusto en otra cosa entonces aparece este hombre que bueno ya tiene ideas más que lo llaman ahora de de libro de economía liberal y claro Evo Morales seguramente se desesperó un poco porque cuando vos querés hacer algo bueno eso es lo que la gente no entiende que todos los políticos en realidad parten parten al principio queriendo hacer algo bueno y el ser humano lamentablemente tristemente es inmediato a culpar y a condenar al prójimo en vez de darse cuenta que todos buscamos el bien el problema viene en cómo elaboramos el sistema o la metodología o el plan para desenvolver estas ideas estos conceptos de bienestar que tenemos que estamos proyectando erra la inteligencia lógica del ser humano siempre erra todos nuestros inventos erran esto ya lo dije anteriormente no no quiero no quiero mezclar los temas pero lo que quería concluir de alguna manera porque ya expliqué bien lo casi lo absurdo de la situación esperemos que nos empecemos a dar cuenta que somos dos personas en realidad somos una sola es una sola intención pero sin embargo esto refleja o sea pareciera que quisiera ser simétricamente justo pero en realidad el que más lastima es el que quiere usar el sistema o sea la economía neoliberal los la opresión sistemática o sea el querer obligar un sistema de funcionamiento sea económico sea excesivamente institucional como ha probado a hacer el comunismo que en el nombre de la colectividad humana obligaba tanto a través de sistemas y planificación que también fallaba los más buenos son los que más piensan responden a que el ser humano viva en lo más natural posible pero ¿qué pasa? el bien o sea el estar más en armonía con la naturaleza y con con la libertad de la especie en desenvolverse en la vida con más genuinidad es lento el bien es más lento es más grande es el principio y es el final también inclusive a pesar de que sea la muerte es lo más cierto a la creación pero es lento es como la luz o sea bueno la luz no es lenta quiero decir es fuerte y grande como la luz pero en realidad en cuanto a desenvolverse en el intelecto humano es lento porque claro a nosotros nos cuesta mucho ser ciertos al diseño natural entonces para que un gobierno satisfaga más perfectamente la organización de la sociedad o sea gobierno tiene que ser lo más parecido posible a la naturaleza y ahí es donde realmente está desafiado desafiada la inteligencia científica humana se cree que es muy inteligente pero sus inventos siempre fallan o sea no fallan inmediatamente la tendencia es un poco no estoy yendo del tema de vuelta ahora lo que quiero explicar es que porque ser más ciertos a la forma humana a través de un sistema gobernativo es lento en que sucedan las cosas en que se solucionan los problemas y que por ejemplo típicamente últimamente antes no era así antes la izquierda no producía la izquierda o el socialismo como lo quieran llamar no producía por ejemplo criminalidad pero la criminalidad ha surgido porque justamente porque es demasiado buena y permisiva el socialismo que no alcanzó a anticipar lo que le iba a pasar a una sociedad que reaccionaba enseguida a una desigualdad que venía aguantándose a tiempo o sea o a la maldad de cierta gente que quiere que todavía existe y que ven un campo abierto de repente entonces es lento en atajar los problemas que van a suceder y la los que están o sea los que están concentrados o focalizados sobre el funcionamiento del sistema económico y que como y que hay que hacer que funcione y todo se trata de de hacer crecer las industrias y o sea este tipo de pensamiento no liberal a pesar de que estoy hablando aspectos que se encuentran en ambos lados por supuesto estoy generalizando quizás la filosofía esencial de alguna manera política son rápidos claro porque o sea su naturaleza es una que enseguida responde a la acción de cosas con los por ejemplo si vos querés construir algo que sea el producto de la ciencia o sea con plástico hierro y que ya tenés todo un mundo que funciona de esa manera la arquitectura no va a ser una buena metáfora para esto pero bueno si querés ser construir como siempre ser construido tenés los materiales disponibles de un día para el otro o en una semana podés construir tu casita y completar la estructura pero si querés tomar un camino orgánico o sea que hacer un piso que sea permeable no usar tejas pero usar hojas naturales que se yo etcétera etcétera o sea crear inventar la arquitectura de una estructura lo más orgánica posible va a significar elaboración vas a tener que hacer cerámica o sea ¿qué hay cerámica? vas a tener que cortar madera a medida o sea un montón de cosas que van a necesitar atención al detalle porque para el ser humano ser cierto a la naturaleza o la creación o armonioso con lo natural es trabajo es el mayor trabajo que se pueda proponer en la agricultura parece ser que se armoniza bastante rápidamente una vez que aprendes por ejemplo ciertas cosas como crear fertilizante natural como luchar contra los bichos naturalmente pero en otros casos realmente nos damos cuenta que ni bien tratamos de ser ciertos y puros con respecto a una filosofía natural hay que lleva más tiempo prepararse y para cada uno de esos elementos resulta que tenés que siempre fabricarlo o siempre elaborarlo y no lo podés hacer en masa no podés hacer muchos y guardarlos y eso armoniza en realidad con la velocidad de la vida pero bueno eso es una cuestión filosófica entonces en la política parece haberse divididos parece haberse creado estos dos campos y a pesar de que habitan en ambos lados porque el ser humano lleva consigo la totalidad de su de su psique o sea de su mente en realidad lo que estaríamos viendo que en algo que es más de izquierda socialista humanista naturalmente es más sensible hacia por ejemplo el derecho animal a la libertad de los animales a la humanidad hacia el trato humano de ellos y al respeto de sus vidas y al amor por la ecología y por no abusar de los bosques y por mantener los ríos limpios mientras que vemos que en el sector que es eso por ejemplo me imagino una convención de republicanos estadounidenses que son todos representantes de Wall Street y que se yo pareciera que están bien alejados de todo lo que sea biológico orgánico amor por los animales a pesar de que entre ellos hay gente que tienen pichitos en la casa o por ahí les gusta ir a comer vegano todas las noches pero hay algo interesante yo lo que estoy tratando de decir es que creo que quizás tenemos un un campo abierto que nos ofrece reconciliar todo hacia un solo hacia una sola meta y creo que esa meta está representada porque por la política teniendo como como faro o sea como torcha inspiradora el bienestar del vivir de la especie de la colectividad humana no del individuo o no del dinero no de diversas filosofías de funcionamiento gubernamental que puedan haber habido que puedan que puedan haber ya está ya está ya está bien chau pero algo que reorganice todo o sea eso es lo que yo pienso que de alguna manera si ponemos un si ya no dividimos esa meta final esa torcha esa luz que vemos al final del túnel ya no la dividimos más en distintos partidos políticos parece ser orwelliano o quizás en realidad él no es orwelliano no es opresivo ni controlador así como como diría george orwell el mundo futuro manejado como una máquina por no el gobierno tiene un solo propósito el bienestar de la especie el bienestar de la colectividad que habla ese idioma de esa cultura de esa sociedad la organización su administración y su protección mientras que tengamos un mundo que nos puedan llegar a atacar o invadir o lo que sea pero en realidad el propósito del gobierno no es ni siquiera o sea aparece la defensa y es una de las definiciones en el por qué tener gobierno pero no es el primer motivo y teóricamente podríamos deshacernos de eso en el mundo ya no temernos más o sea si establecemos que los países se deben respetar que es noble concepto entonces si el gobierno en realidad tiene un solo propósito que es o sea el bienestar de la familia humana que sería la colectividad de familias la sociedad en realidad lo primero que empieza para comprender la especie o para comprender el por qué de un gobierno es la colectividad no el individuo y ahí creo que podríamos hablar un poco de lo que pasó en Estados Unidos lo que trajo Estados Unidos al mundo con esta exageración del derecho individual y creo que eso ha hecho que se empiece a patinar todo para todos lados el individuo el individuo es importante pero no está solo el individuo es lo que es gracias a la colectividad entonces no es que la colectividad deba funcionar deba existir en función del individuo o sea que se han confundido un poco las ideas y hay aspectos de simultaneidad intelectual la simultaneidad intelectual quiere decir que comprendes una relación no una explicación lineada sino que podés describir una relación tridimensional y en eso es que el individuo es lo que resulta de la sociedad pero por lo tanto lo más importante es la colectividad la sociedad para que cada individuo sea lo mejor que puede ser toda esa parte está re mal ordenada nos hemos mezclado los cables han hecho un quilombo y ha resultado en un montón de cosas que no quiero hablar pero en este momento pero a lo que voy es que si por lo tanto gobierno puede tener una sola meta y aceptemos que los gobiernos socialistas de izquierda masistas nos olvidemos un poco podamos concordar de que no hay malas palabras en esto sino que son todas ideas de política que hemos tenido los seres humanos para gobernarnos a todos nadie está tratando de agredir a nadie Marx y el compañero que no mandó al otro que también en el mismo tiempo más o menos estaban surgiendo con estas ideas no fueron gente que vamos que partido político podemos destruir eso es lo que han hecho después y han creado esta batalla de oposiciones que no existe porque en realidad la intención de todo político y de todo gobierno es de servir a la sociedad a la pluralidad sin distinción nadie dice este es un gobierno que va a que lo estamos creando para servir o para realizar este segmento de la sociedad nadie en la historia ha hecho eso nadie dijo este gobierno nosotros somos políticos que vamos a organizarnos nosotros solo ustedes no solo nosotros eso es en lo que hemos resultado nunca ha sido la verdad del por qué se crea gobierno entonces el gobierno existe para el propósito que quiere decir que en este campo con finalmente una meta singular como propósito como destino podríamos empezar a migrar los dos tres cuatro que se yo tendencias políticas que existen y empezar a decir las piernas esperen para lograr esto nosotros tenemos estos sistemas ah bueno y el otro dice te olvidás de este aspecto de que cosa de la humanidad siempre con la misma con el mismo la misma meta al final de este campo de propósito común se necesita eso para que se pueda comenzar a armar algo tomando de todas las partes lo mejor y lo más óptimo posible porque seguramente cuando todos o sea cuando todos tenemos la misma meta o sea decimos bueno vamos el propósito es armar es construir cien casas del otro lado del río entonces quizás hay entre nosotros una compañía que ya tiene una flota de barcos y bueno y puede empezar a llevar materiales pero si de repente hay otra persona que resulta saber porque él o ella viajó por el otro lado donde pasa que nadie va a esa parte del río y sabe que una vez a la semana la 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 marea del río baja tanto que se permite caminar sobre el río con el agua hasta los tobillos el hecho que tengan en común todos la misma meta permite que esa chica o ese hombre diga esperen esperen no hace falta usar todos esos barcos que ustedes ya tienen bárbaros felicitaciones el trabajo que han hecho pero tenemos esta situación a pocos metros o sea a pocos kilómetros donde podemos pasar todos los materiales caminando sobre el río entonces se necesita tener una meta en común para que todos todos podamos aportar y mezclar lo mejor que tenemos y lo más práctico lo más eficiente lo más conduciente hacia esa meta hacia esa meta y en pareciese muchos dirán el mundo ya es así bueno yo le diría a esa persona pónganse a escuchar lo que dice la gente a ver si les parece que es así cuando lo que lo que lo que no hacemos hoy es concordar que lo más importante es el vivir de la colectividad porque no digo primero el vivir de cada individuo porque como familia como colectividad ya me interesa más que nada que por ejemplo los padres de todos todos los padres de nuestra colectividad o sea si yo le pregunto a la colectividad como si la colectividad tuviera una boca qué es lo que más te importa y que todos los padres estén bien puedan crear bien a sus hijos contesta la colectividad o si le pregunto a una familia qué es lo más importante qué es lo que necesitas la familia va a decir si no tiene chicos qué sé yo lo que sea si tiene chicos va a decir y que todos mis hijos puedan educarse bien y se desarrollen sanamente con buenos amigos buenos valores con buenas relaciones con la familia etc entonces es a la colectividad es a la familia que el gobierno debe preguntar para saber mejor o sea estoy pensando en un sistema de distribución que un diagrama de distribución en la naturaleza una vez hice un programa un ejercicio me parece que en la escuela de arquitectura donde había que dibujar cuál era el que pensábamos lo que pensábamos era el mejor diagrama de distribución para distribuir las cosas o sea el agua lo que fuese y este bueno entonces había los chicos hacíamos distintos ejercicios antes de que el maestro o la maestra nos enseñase un material que ya tenía preparado para enseñarnos ese día cada uno hizo distintos diagramas unos parecían por ejemplo partía de un punto o sea el ejercicio era que se partía de un punto y después había que hacer llegar a 10 del otro lado de la hoja entonces uno hacía por ejemplo salían dos líneas y esas dos líneas se hacían en dos y esas dos líneas se hacían en dos y esas dos líneas se hacían en dos hasta que se cubrían las 10 o 12 puntos del otro lado otra persona hacía de ese punto hacía partir una línea a cada punto este bueno la mejor solución para cortar el cuento era una sola línea que partía y a una cierta distancia se dividía en 10 y si me hace la naturaleza es precisamente lo que hace la naturaleza saca un tallo y después abre muchas expansiones el rayo de la de la de la de la tormenta parte y después se abre y de la tierra también parte en uno y después se abre o sea en la naturaleza lo es por todos lados para hacer llegar la distribución parte de una sola línea y después distribuye cuando está a la distancia apropiada a la distancia justa se abre bueno empezar por la colectividad es un poco eso porque si el gobierno le pregunta a cada individuo lo que dice uno le va a decir bueno espera no sé si quiero tener hijos todavía no estoy casado en mi caso yo necesito plata pero yo colegio en mi caso necesito esto para otro en mi caso entonces toda esta concentración dedicación esto afecta también el razonamiento o sea este lo más importante es que la porque el ser humano ya puede existir solo además o sea sin gobierno nosotros ya estamos creados por la naturaleza o sea sin pensar nos vamos si no tuviésemos nada que nos enseñasen y pusiéramos pusieran a todos como bebés en una isla con platitos de comida escondidos por ahí este nosotros nos vamos a organizar según el diseño de la naturaleza y los chicos y las chicas se van a encontrar y quizás los chicos prueben con otro chico y después de alguna manera la naturaleza va a lograr su diseño el problema es que nosotros estamos un poco demasiado obsesionados con dominarnos juzgarnos condenarnos hacer que haga al otro hacer lo que haga y ordenar y obligar estos ordenamientos y castigar al que no obedece entonces y esto es el resultado de la arrogancia o sea lo vemos por ejemplo cuando yo lo veo cuando por ejemplo manejo mi computadora que o sea que o por ejemplo en mi cocina hago esto que me hace rir que yo meto la mesa de cierta manera y después tengo donde el aparato para colgar la ropa que lo doblo y lo pongo del otro lado encontré un sistema perfecto pero de repente terminé de lavar la ropa y es como que me cuesta desordenar para sacar el tendedero y que la mesa quede torcida un tiempo mientras se seca la ropa hasta que pueda volver a guardar el tendedero porque por algún motivo la inteligencia del hombre es arrogante y cuando inventa algo le cuesta modificar lo que inventó entonces hay todo algo muy interesante creo que seguramente es muy importante que estudiemos más las ciencias humanas para hacer mejor las cosas y tratarnos mejor y darnos cuenta por qué por qué ocurre primero de todo reconocer que lo primero que hacemos es ser menos de lo que nos imaginamos deberíamos ser podemos ser o somos capaces de hacer y para comprender donde ocurre ese punto y conocernos mejor conocer nuestras limitaciones mejor quizás debamos mejorar más las ciencias humanas y ser más sinceros con nosotros mismos en las ciencias humanas bueno nada esto es una reflexión no es nada nada increíble como a veces grabo que descubrí descubrí no sé qué cosa no es una observación observando lo que estoy viviendo todos los días en en internet bueno que tengan un lindo día o una linda noche todos todes todas todas todes y todos todes todas y todos a mí me gusta todus no sé por qué me gusta todus inclusive me gusta todismas pero bueno aquí en todes chau 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 chau